¡Esta es buena! ¡Bien, bien, bien! ¿Sabes cómo le dicen? ¡Bien! ¡Le dicen bandera americana! ¡Bien! ¡Ah, que una polo colorida! ¡No, bandera americana porque la clavan hasta en la luna! ¡Vecina, por favor! ¡Uy, le entró! ¡Vecina, tranquila, vecina! ¡Vecina, por favor! ¡Vecina, por favor! ¡Vecina, por favor! ¡Lo mata, lo mata! ¡Lo no te duele! ¡No dure! ¡Ay, Dios mío, vecina! ¡Oh, co, co, co! ¡Tranquila, vecina, por favor! ¡Vecina, no hay Dios mío, vecina, por favor! ¡Esta es! ¡Tranquila, vecina, vecina! ¡Yo, Dios mío!